Con motivo del último día contra el cáncer de mama, la Asociación Santa Águeda de Puerto Llano ha vuelto a realizar su cuestación anual, llenando la localidad de solidaridad y lazos rosas de los que no escapaban ni las mascotas. La ciudadanía volvió a salir a las calles para colaborar en los numerosos rincones en los que la asociación dispuso de mesas o voluntarios, disfrutando a media mañana de la música de la batucada tutraca, que no quiso perderse esta fiesta de la solidaridad. Los muchos donativos de hoy hacen posible que Derte Santa Águeda se pueda seguir aportando fondos para la investigación en cáncer de mama, a la que este año ya han donado 10.000 euros a beneficio de Geicam. Salimos a la calle a darlo todo, a hacer ruido y decir eso con mucho ruido y muy alto, que la detección precoz, la prevención, la innovación y la investigación es lo que realmente nos salva la vida. En esta enfermedad la detección precoz es fundamental y por eso era necesaria la colaboración no solo de vecinos y vecinas de Portollano, sino de las instituciones públicas, que también quisieron estar presentes para volver a colaborar por esta causa tan importante, destacando el inmenso trabajo que realiza la asociación. Es una labor muy importante y prueba de ello es todo lo que ha movido alrededor, toda la gente, la participación que está teniendo, porque Portollano siempre ha sido una ciudad comprometida. Un año más, la Asociación Santa Águeda ha cumplido su objetivo, recorriendo las calles de Portollano armadas de huchas, cientos de lazos y sobre todo unas sonrisas llenas de ilusión por volver a poner su granito de arena en la lucha contra el cáncer de mama.